Necesito que me escuches, y esto es por tu seguridad y la de tu familia. Y es en serio. Me imagino que le creas a Brian Cranston. O tal vez a Vin Diesel. Tal vez a Bruce Willis. ¿Por qué no a Luis Tossard? O Franchella. ¿Cómo hice esto? Con inteligencia artificial. Puntualmente una de las ramas de esta tecnología. Deep fake. Más allá de que parezca divertido, y ciertamente lo es, esto puede ser usado por criminales. La semana pasada, en un banco de Hong Kong, robaron, usando esta misma técnica y otras más, 25 millones de dólares. ¿Cómo lo hicieron? Engañando a un empleado. El tipo estuvo en una videollamada con varios de sus jefes. Fake. Eran falsos, no eran reales. Y les creyó. Y estos le requirieron que haga una transferencia millonaria a distintas cuentas. ¿Te acordás que en un video pasado te había dicho que esto iba a suceder? Bueno, está sucediendo. Si esto le pasó a una empresa millonaria, grande, que tiene todos los recaudos, tiene todos los recursos, tiene seguridad y demás. Y les pasó. Imagínate si te quieren engañar a vos, por más que no tengas 25 millones. Pero qué pasa si un pariente te llama, un padre, un hijo, una madre, tu suegra, y te pide que le envíes plata urgente, por X causa. Vas a tener las llamadas y también, peor aún, las videollamadas, vas a escuchar la voz de tu pariente, pero también podés verlo a tu pariente que te está pidiendo plata, o lo que fuese que sea. Entonces, te doy dos consejos para esto. Uno, que tengas una palabra clave que solo vos y la familia, típicamente, o amigos de confianza, que solo esas personas la sepan, esa palabra clave. Y ante un pedido de urgencia de lo que sea, uno lo sepa, lo recuerde y se las diga sin pedirlo. Para que del otro lado entiendan que realmente es la persona que dice ser, y no es algo ficticio. Por poner un ejemplo, una frase típica sería, sigue al conejo blanco, Matrix. Entonces, si tu madre te llama, tiene un sentido de urgencia y te está metiendo presión para que le hagas una transferencia, puede que estés siendo engañado con esto. Entonces, tu madre debería decirte, justamente, sigue al conejo blanco en algún momento, para que vos sepas que realmente es tu madre y no es algo ficticio, no es algo generado. Pero, consejo dos, desconfiá de todo lo digital. Al menos que conozca la fuente y esté súper seguro, pronostico que va a haber una explosión de promociones con personas famosas haciendo estas promociones que claramente van a ser estafas. Y van a usar la imagen de las personas estas famosas. Obviamente va a pasar, y ya está pasando, que va a haber contenido para adultos con cara de famosos. Va a pasar, y va a haber mucho de todo eso, que no va a ser cierto. Incluso no famosos, incluso pueden hacerlo con tu cara. Tener en cuenta eso, de tus familiares y de quien sea. Te pueden incluso extorsionar, si se quiere. Mismo en Tinder y otras redes sociales, donde quizás conoces a una persona primero de la manera virtual, antes que la física. ¡Ojo! Porque no vas a saber realmente cómo es la persona hasta que la veas en persona. Varios me preguntaron cómo hago para darme cuenta si es real o no. Y es, no es tan fácil. No es tan fácil y cada vez la tecnología va a evolucionar más y va a ser más difícil distinguirlo. La cosa es desconfiar de todo. Si ves que la sincronización, la boca, va distinto que el audio, que no coincide, y bueno, desconfiar. Si ves que el fondo se ve medio difuso, se mueve o cosas por el estilo, desconfiar. Si la cabeza se deforma o los ojos se mueven extraño, desconfiar. Aparece una noticia de un presidente diciendo algo extraño, ¿está bien? En un Facebook de un fulano. Desconfiar, desconfiar. No le creas. Esta tecnología está al alcance de cualquier persona y cualquier persona la puede usar con un mal sentido. ¿Cómo se soluciona esto? Todavía no se sabe. Si bien hay muchos proyectos de ley, temas de regulación que van a venir, pero todavía le falta, todavía le falta, se están construyendo. Lo que yo creo en particular es que debería penarse muy fuerte, muy jodido, al que usa imágenes de una persona para hacer algo así, algo destructivo, si se quiere. Por último, para no criminalizar a la herramienta, pensar en eso, esto es solo una herramienta. El problema es cómo se usa la herramienta. Lo mismo que un martillo. Un martillo es para clavar, pero también podés usarlo para tener estos dos consejos en cuenta. Y compartir este video. Realmente es importante y mucha gente no es consciente de lo que se viene. Y esto lo dice alguien que conoce de esta tecnología, que trabaja con esta tecnología. Y esto lo dice aquí.